Música Somos potencia, desperdiciado toda una generación Trabajando como esclavos en una oficina Queremos a todos, tenemos trabajos que odiamos Para comprar toda esa mierda que no necesitamos ¡No necesitamos! No pisaremos otras cabezas Para aumentar tu eficiencia No pisaremos otras cabezas Para aumentar tu vida Somos los hijos malditos de esta historia No tenemos objevivos de un camino ¡No necesitamos! Somos los últimos rabia y odio Contra la vecina del capital No pisaremos otras cabezas Para aumentar tu eficiencia No pisaremos otras cabezas Para aumentar tu inquieta Música La debe de quedarnos un escape mintiéndonos Afirmando que seremos estrella de error No creemos sus mentiras Viviremos como siempre nuestra perra vida Somos potenciales perdizados Toda una generación trabajando Como estamos en una ofensina Queremos autobús, tenemos todos los que obviamos Para comprar toda esa mierda que no necesitamos No necesitamos No necesitamos No necesitamos No necesitamos No necesitamos